Bueno, la conferencia se llama Atrévete a ser feliz, date permiso. ¿Por qué atrévete? Porque muchas veces estamos agobiados por todo lo que nos rodea, todo el mundo tiene muchísimos problemas y cuando nos va todo bien, nos da como miedo diciendo, ay madre, ¿por dónde vendrá el palo? Porque dices, uy, si va todo bien, malo. Y luego no nos damos permiso para ser feliz. Hay gente que es muy dura consigo misma y no se da permiso de hacer cosas que realmente quiere hacer, que le gusten, vemos siempre el vaso medio vacío, no medio lleno. Y es un poco un aprendizaje de tomar conciencia de lo que tiene cada uno en su vida y aprender a gestionar todo eso, lo que sea, una ruina económica, la muerte de un familiar, un cáncer, lo que sea. Con todo se puede ser feliz y muy feliz. Entonces lo que se trata es que cada uno aprendamos sin compararnos con nadie, nunca hay que compararse, a sacar lo mejor que tenemos en nuestra vida, que todo el mundo tiene cosas positivas. Es decir, de los acontecimientos negativos también se pueden sacar fuerzas. Totalmente. Hay que preguntar siempre el para qué pasa esto, no el por qué. ¿Para qué me pasa esto? Pues para que gane en paciencia, para que mi marido, mi mujer, tal, para que mi hijo... Siempre hay un para qué. Si buscamos los por qués no los vamos a encontrar, pero el para qué sí. Hombre, es original. Quiero decir que muchas veces es difícil ver determinados acontecimientos en la cuestión positiva. ¿Esto funciona? ¿Este tipo de reflexión funciona? Totalmente. Y ya lo verás porque al comienzo de la conferencia empiezo contando mi caso particular. Mucha gente diría, es imposible ser feliz así. Y yo soy muy feliz. Otro tema. Esto de ser coaching, que está de moda ahora, ¿qué tiene de mito, de realidad, de técnica, de estudio, un poco? Pues mira, yo te cuento porque como estás tú y mucha gente que no conocía lo que era el coaching, estaba yo antes de serlo. Yo prejuzgaba también, pensaba que el coaching era una tontería, que no servía para nada, que había que ir a un psicólogo, un psiquiatra. La diferencia del coach y de un psiquiatra a un psicólogo es la siguiente. Un psiquiatra es un médico que te va a medicar. A mí me está viniendo gente que ha ido al psiquiatra y le han dicho, necesitas una coach, porque yo ya no te puedo medicar más. Esto ya es cuestión de aprendizaje y de hábitos. Yo lo que hago en la consulta es ver a mis pacientes una hora a la semana y ahí les voy poniendo una serie de cosas concretas que tienen que ir cumpliendo. Siempre tiene que ser él que venga libremente, no puede ser que venga coaccionado. Y luego que tenga un objetivo concreto y medible. Desde aprender, por ejemplo, hay gente que te pide que quiere dejar de fumar, que quiere adelgazar, que quiere dejar el trabajo en el que está o que quiere ganar lo que sea. Por ejemplo, Nadal tiene dos coaches, tiene uno para objetivos deportivos y luego tiene otro. Es muy importante el coach. Es un entrenador personal. Es el taxi que te lleva a donde tú quieres llegar. Tú dices, yo me monto en el taxi, pero te tienes que montar. O el bastón que te ayuda a subir la cima. No, yo quiero llevarla a la cima, pero yo soy el bastón que te voy a ayudar. Con una serie de herramientas muy poderosas, como son preguntas abiertas, una serie de recursos, haces que esa persona tome conciencia. O sea, los coaches lo que hacemos es ayudar, pero la persona es la que hace el ejercicio. La persona es la que se monta en el taxi, la persona es la que sube la montaña. Pues nada, muchas gracias y ya la primera enhorabuena porque se llena la sala y enteró el un sábado por la tarde. Esto es difícil. Muy bien, pues muchas gracias a ti. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!